Creo que sería una buena... ¡Ay! Amigos, rompí la pantalla de mi iPhone. Hace mucho que no me pasaba, pensé que no me iba a volver a pasar, pero me pasó, sucedió. ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Neshudo y en esta ocasión les voy a mostrar cómo es este proceso del cambio de pantalla y les voy a explicar cómo es que me pasó esto. Hamza, comencemos. Amigos, vamos a empezar con este video que es una especie de story time, experiencia, en donde les voy a decir cómo es que fue este proceso. Vean, aquí está mi iPhone, ya viene envuelto con el cambio de pantalla y lo bueno del caso es que tengo AppleCare. Vean amigos, no está tan grave, entonces no estuvo tan mal. Tuve que pagar un poco, pero no fue tanto por el AppleCare que bueno, me costó una pasta al principio. Dije, lo voy a comprar, pero nunca lo voy a usar y amigos, es la segunda vez que lo uso. Así es que, pues, creo que sí valió la pena. Pero ahí les va. Todo comenzó porque iba tarde a una clase. Bueno, no iba tarde, pero el tráfico de la Ciudad de México, de la CDMX, es horrible. Y cuando llueve, todavía más. Entonces, me estacioné y dije, bueno, ¿por qué no? Yo medito, iba a mis clases de meditación. ¿Por qué no para llegar a las clases de meditación? Lo estaciono y me voy en esas patinetas eléctricas. Hay varias. Está Green, está Bird, está Lime. En fin, ya hay varias. Ya seguramente ya han visto si son de la CDMX, a gente en patineta o si son de otro país o tal vez en otra ciudad igual de la CDMX o cualquier otra parte del mundo. Viste una especie de patinetas eléctricas que vas muy feliz en la calle, ¿no? Pues bueno, yo en este caso iba en una Lime y para llegar temprano a mi clase, me subía a esta patineta. Puse en mi celular tiempo de llegada, obviamente en bici porque no hay tiempo de llegada estimado en patineta. Me decía que eran 10 minutos y si iba en tráfico eran 35 minutos. O sea, no la armaba de ninguna manera. Entonces dije, bueno, ya no está lloviendo tanto, vámonos en uno de estos. Para no hacerles el cuento tan largo, el caso es que ya me subo. Aparte no es la gran idea hacer esto en cualquier parte de la CDMX. Si lo van a hacer, les recomiendo que lo hagan en el carril de las bicis porque si no, está un poco difícil. Yo lo hice en periférico yendo hacia Apulanco, entonces ya me imaginarán cruzando periférico donde está ferrocarril de Cuernavaca. En mi patín eléctrico no está tan seguro y más que ahí todavía no hay carril de bicis. Entonces vas al lado. Pero bueno, el caso es que ya llegando a mi destino, por cierto es muy caro este servicio. Pero igual les voy a dejar en la descripción de los tres servicios mi código para que si lo quieren probar, pues tengan un descuento. No hay que aprovechar esto y ninguno me está pagando, por eso lo estoy dejando a los tres. Les voy a dejar el código de los tres. El caso es que llegué a mi destino, pero no lo puedes dejar en cualquier lado. Por lo menos Lime, que es en el que yo iba. Perdón, no iba en Lime, iba en Green. Por lo menos en Green no lo puedes dejar en cualquier lado. Entonces vi donde lo tenías que dejar y estaba a dos cuadras. Entonces ya yendo hacia el lugar para estacionar el Green, de repente una moto se pasa el alto, se pasó el alto. Y pues no me quedó de otra más que frenar porque si no me llevaba una moto contra un brother en un patín del diablo eléctrico. Si es que así se siguen diciendo, un scooter eléctrico, pues iba a valer gorro. El caso es que pues dije, puta, di un gran enfreno, no pasó nada. Yo traía pants, dejo el Green, lo estaciono y cuando quiero sacar mi celular, no estaba, amigos míos, no estaba mi celular. Entonces fue como, puta, ¿dónde lo dejé? Y ya me regresé a la calle donde me pasó esto. ¿Y qué creen que pasó? De la nada escucho un... Fue un coche que le pasó encima. No fue si, no sé si fue mi karma por haberle pasado alguna vez a un iPhone un Lamborghini encima. Si no vieron ese video, igual se los dejo en la descripción. No sé por qué, no sé si fue mala suerte, solamente no fue mi mejor día. El caso es que le pasó un coche encima, lo agarré y la pantalla estaba craqueada. Y ahora sí, fue cuando decidí llevarlo al Apple Store dos días después. Y este fue, este fue el proceso de lo que pasó. Vean, amigos, no está tan grave. Ay, no puede ser. Justo notificación de Green, que fue con lo que le di en la torre. Bueno, iba en una de sus patinetas. Pero bueno, vean. No está tan, tan grave, pero pues aún así no está nada cómodo tratar de hacer cosas con la pantalla. Como les digo, lo bueno es que tengo Apple Care. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos al Apple Store a cambiarlo. Solo antes de partir, vamos a agarrar un agua para el buen Teddy que me pidió. Porque viene pedaleando desde Coyoacán hasta el Apple Store. Y me dijo, Nesh, te encargo un agua. Entonces vamos a llevársela. Por cierto, sigan su canal. Es sobre ciclismo y pedaleadas en la CDMX y otros lados. Se llama pedaleada de Feña. Se los dejo en la descripción. Pero bueno, ahora sí, vamos al Apple Store a cambiar el iPhone. Estándar. Como en la vieja escuela. Como debe de ser, hermanos. Y bueno, amigos, me paré porque les quiero decir algo que es muy importante. Si tienen Apple Care o si van a cambiar su iPhone, la pantalla, lo que sea. O un nuevo iPhone, lo que sea. Siempre hagan un respaldo. Yo voy a respaldar el mío. Y ahora le voy a borrar la configuración. Porque ellos lo que quieren es un iPhone. Ahora sí que limpio, sin nada. Y así pues no dejan sus cosas ahí. Además de que luego van a tener que quitarle el código de iCloud. Entonces hagan todo de una vez, ¿no? Ya llegamos, eso es que vamos a buscar a Teddy. Ahí está el buen Teddy. ¿Cómo estás, pibe? Estoy documentando este asunto. ¿Cómo estás? Bien, 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 cabrón. Te traje tu agua ya que viniste pedaleando. Uf, uf. Es una travesía impresionante, ¿eh? Pero estuvo chido. Estuvo chido, chido, chido. Tus vientos. Bueno, amigos, cambiamos de cámara a una más portátil. Porque aquí luego no sé por qué te la arman de jamón cuando grabas. Entonces así es un poco más discreto. Y así ya no la arman. Vean, por atrás está casi en perfectas condiciones. Por adelante sí fue donde le dimos en la torre. Pero como les digo, lo bueno es que contratamos AppleCare. Así es que vamos a ver qué procede. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues bueno, amigos, yo pensé que me lo iban a cambiar. Pero no, al parecer no. No sabía que podían cambiarle la pantalla. Pero está bien, ¿no? Pues por 500 pesos. Está chido. Aunque ya es la segunda vez que tengo que aplicar el cambio. Pero ni pes, ni pes. Un tip que les puedo dar. Bueno, lo primero es que sí consiguieran comprar el AppleCare. Y el segundo tip es que si van a llevar su teléfono a un Apple Store oficial. Ya sea en Estados Unidos, México, de donde es España, de donde sé que me estén viendo. Hagan la cita en línea. Yo no sabía que se podía hacer la cita en línea. No sé por qué. Bueno, no lo sabía. Simplemente llegué y me hicieron esperar dos horas. Entonces fui a comer con Teddy. Y regresé dos horas después. Me puso un coche. Y me puso un coche. Pero hasta eso no es el teléfono más desarmado, por así decir, lo que me ha tocado ver. Ya. Entonces me indica de que todo está bien. De que lo bueno es de que nada más fue el tema de la pantalla. Ajá. Entonces me ayudas ahorita a desactivar lo que es buscar mi iPhone. Sí. Estamos aquí en Apple y está bastante chido. Porque ven que les había comentado que mi celular le había salido justamente la línea verde. Pues está bastante chido porque en AT&T me lo querían dar en una semana. Y pues bueno, creo que aquí va a ser muchísimo más rápido. Hermanos míos, al parecer le van a cambiar la pantalla. No me van a dar uno, ¿no? Pero igual está chido porque no hay que desembolsar la pasta, men. 599 costó, lo cual me parece un buen precio. Es caro, es una buena lana. Aparte es caro el Apple Care. Pero tomando en cuenta que ya es la segunda vez que me toca. Digamos que yo sí le saqué provecho porque estoy medio güey. Entonces sí, sí se me rompió dos veces. Moraleja, según Teddy no, compren una buena funda. No hemos comido. Entonces, ay, ay, ay. Así es esto, así es esto. Así es cuando tiene que ser. Les recomiendo comprar el Apple Care definitivamente para que no les pase lo que me pasa a mí. Aunque ya pudo quedar. Sinceramente yo pensé que me iban a dar un iPhone nuevo porque en ocasiones pasadas que me ha pasado esto, me daban uno nuevo. Pero ya vi que si solamente está dañada la pantalla y tienes Apple Care, te van a cobrar 599 pesos. Si no mal recuerdo y te la dan. Pero si tiene algo más, no pasa nada. Apple también se encarga. Son dos eventos, hasta dos eventos me parece y dura dos años. Se extiende la garantía. Y si ya es algo más grave, te lo cambian. Pero ya tienes que pagar más. Como 1800, 1900, algo así. No recuerdo bien. Y en ese caso te dan un nuevo iPhone. Aquí está el resultado. Aquí está el iPhone. Vamos a ver cómo quedó. Y vean, quedó impresionante. Quedó bastante bien, la verdad. Vean, la pantalla quedó bien. Ya la estuve probando. Yo siempre soy bastante escéptico de no, es que no es lo mismo la pantalla que viene de fábrica. Si te la cambian, bla, bla, bla. Obviamente, como fue Apple quien me cambió la pantalla, pues quedó bastante bien. Es una gran pantalla. Si es la pantalla OLED, ya la probé. Probé que todo estuviera jalando bien, que todo funcionara bien, que me respondiera. Probé el 3D Touch. Ahí está. Sí funciona. Todo funciona bastante bien. Les quería contar mi historia y la moraleja de esto es, primero, si tienen pants, no se suban con su teléfono, su cartera, porque esa es otra. Ya perdí dos carteras porque se me cae de los pants. Entonces, si traen pants, de entrada no se suban a un scooter eléctrico, ni a una bici, ni a nada de esto. Esa es la primer moraleja. Moraleja número dos es que, pues bueno, a veces sale caro, pero vale la pena asegurarlo. Considérenlo. También hay seguros dependiendo de su compañía telefónica. Por ejemplo, Telcel tiene, AT&T me parece que también tiene. Ya la mayoría tiene. Entonces, considérenlo. Yo creo que aprendí, aprendí de esta lección. Aprendí varias cosas. Ay, ay, ay. Aprendí a no andar en bici cuando traigo pants, ni andar... Está peligroso, ¿no creen que es tan seguro ir en los scooters eléctricos? Pero bueno, eso ya será tema de otro video. Creo que sería una buena... Ay. ¡No! Tire mi iPhone. Pero bueno, lo bueno, lo bueno dentro de lo malo es que tenía la funda. No le pasó nada. Una última cosa es que te da 90 días de garantía. Como podrán ver, son bien distraídos. Te da 90 días de garantía de las piezas que le cambiaron. Me asusté, hermanos míos. Pero bueno, déjenme saber acá abajo qué opinan. Quería documentar esta experiencia de cómo es que funciona un cambio con el AppleCare y contarles mi experiencia. Ya saben, comentenme acá si les ha pasado también. Porque para mí lo más importante es su opinión. Si aún no están suscritos, suscríbanse y activen las notificaciones, la campanita. Eso es muy importante para mí y también para ustedes, para que estén enterados. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Andrés Nishudo. Nos vemos en mi siguiente video. Se viene buen contenido. Adiós.